Aquí apareciendo sugi-te, esta parte es, recordamos, cuando le tocan este i adjetivos, entonces, quita la última i, agregar sugi-ru, ¿dane? Por esta razón, sugi-te, con te forma, y así quedando ahí a este lado, también sugi, ¿dane? Sí, muy bien, entonces vamos a practicar estas dos oraciones, luego les dejo la oportunidad de preguntas. Deba, Hideo-san, Kala-san, yomimas. Los que están tomando curso virtual, desactivando el micrófono, por favor. 1. Oigishかったので,食べ過ぎてしまいました. ¿Dónde? 1. Oigishかったので,食べ過ぎてしまいました. もう1回,食べ過ぎてしまいました. どうぞ. 2. Oigishかったので,食べ過ぎてしまいました. どうぞ. 3. Oigishかったので,食べ過ぎて… 2. Oigishかったので,どうぞ. 2. Oigishかったので,食べ過ぎて… ¡Suscríbete al canal! 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 ¿…? ¡Suscríbete al canal! 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 hidio-san, ¿KILLú? de vestirse o ponerse la ropa sería este 感じ,切る de cortar algo sería abajo este caso,切ります ありがとうございます Hideo-san, Carla-san では,子供が食べられるように 小さく切ります Carla-san,日本語で español deお願いします es como para que el niño pueda comer hay que cortar en trozos pequeños sonotorio sonotorio,ありがとうございます este, chisme, cortarlo de una acta corto en trazos pequeños para que los niños lo lo coman, lo pueda comer invierte sodane sodane es correcto, porque tienes que si para que sean como español suena bien como primero atrás, como igual que no de cara sodane así como que suena más bien entonces por eso arriba también bien, diciendo salir de la casa temprano para no llegar entonces como la traducción desde atrás hacia la primero ni narimas hay, ありがとうございます y aquí y aquí este sería lo que decían できる nuevamente en dado caso que el verbo sería taberu y aquí y la eso 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 es confundaciones de luverbo uverbo ya hicimos lo que hicimos iku y ke mas ykeru esto sería la uverbo lo que habían bueno me equivoqué pero bueno aprovechando eso sería lo que pueden combinar con yo ni 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 narimas esto también la raíz de significado sería no tener problemas porque si no cortan si comen niños y entonces puede ser que se ataran entonces sería esos problemas entonces siempre tiene que relacionarse con problemas ¿estáね? hay dewa yomureenshiou shimasu vamos a leer y luego checamos las preguntas dewa Hideo san Carla san yomimashou ya minasan kurikaisi ychivan yakusoku no Ich sunt ощущés ... wik venir yomiri yomiri ya yomiri 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 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. ¿sus? ¿sus? ¿sus sociedade? kan ha enfocada assistant Yo me he quedado en casa. Me he quedado. Me he quedado. Mi niño ha dejado el mundo. Me quedé ahí. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Gracias, Leo. Voy a leer un. 1,2,3. Ongeramos. Uyenguees. 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 ¿Hay alguna pregunta? Es que, bueno, me acuerdo que llegué a ver como una oración, por ejemplo, el día de ayer tomé demasiado. Y no sé qué diferencia haya o es exactamente lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, 昨天は飲みすぎました. Ajá. Es exactamente lo mismo. Pero, ok, ok, ok. Ya, ya entendí, ya entendí. Hay, hay, hay. Arigato, josei mao, sensei. No, no tiene a ver con el presente, pero sin el pasado me quedé con la duda. Sí, sí se puede pasados. Incluso aquí significado es exceso, entonces tiene que ser problemas negativos. Bueno, se supone que no voy a seguir también algo negativos porque crudo, ¿sí? Toca, ah, taijenda o kiruno, toca, ¿sí? Por cierto, crudo, ¿sí? ¿Nihongo de nandeska, Hideo-san? Crudo. Ah, nama, muy bien. Nama sí es correcto, pero aquí especificamos de que después de tomar mucho, un día después, que como todos, crudo de cabezas. ¿Nandeska, Hideo-san? ¿Vacarriません? ¿Vacarriません? ¿Vacarri? ¿Vacarri? Ah, lo sé. ¿Rosio-san, ¿vacarri? ¿Vacarri? ¿Qué es lo que se llama? 例えば, Carla-san y Hideo-san están bebiendo mucho. Tequila, beer, wine, y mañana se les ocurre y se les da la cabeza 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 y el significado es crudo. Y el canji es un poco difícil, pero así representa crudos. Futsuka es dos días, yoi es como, no es tomar alcohol, pero está borracho, perdón, dos días borrachos. Literalmente no tantos así, pero significado. Esto sí aparece en el examen a veces, sobre todo comprensión. Entonces, como que si no sabe, entonces, ¿qué se refiere? A lo mejor la enferma suena, pero no es enferma, ¿no? Entonces, eso se trata. Rocio-san, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se refiere? Sí, sí, sí. Es tan chistoso porque tiene el canji como de alcohol. Sí, sí. Y, sí. Y, sí, 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 sí. Y, sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, sí, 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 sí. ¿Para qué es? ¿Te iru? ¿De kiru? ¿En la larga de los dos? Sí, sí, sí. El verbo en positivo o en negativo, pero en último, ¿para qué es? ¿De kiru? De kiru. Ah, esto justamente lo que vimos aquí, taberu yoni, como poder, poder algo. Aquí nada más de kiru es, no solamente están diciendo de kiru, sino también todos, y ko ke dané, y ko ke, este, Carla San, sería como poder hacer algo. Por eso interesante vimos una pequeña ejemplo de, taberadera, irGe vive en danger. Iker es poder ir. Taber es, taberadera, sería poder comer. ¿Dejarías? ¿Dejarías? ¿Hideóoさん, ¿daGGías? ¿Daja job? ¿Vacisha, sí, 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 sí. ¿Dejarías? interf 자연 de días, researchers, Ychou-san, por favor, si, si. . 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 an . . 1つだけ言って後ろは言わないこともある 素晴らしいありがとうございます どう使うですね しは1つのものに2つ以上の説明を超えるときに使う 原因、理由を言うことも多い 1つだけ言って後ろは言わないこともあるですね これはスペン語で言うとこうなります さて、しゅうつのもいろいろな言葉を言う 2つのもいろいろな言を言う 1つのもいろいろな言葉が言う 1つのもいろいろ、2つのもいろいろな言葉を言う は、The VIRで、で、PIE、PIE、 PIE、PIEもPIEは、4つのもいろいろな言葉を言う フォーマス、トライズも検索しになる Y luegohilfía. X y músculos. Mira esta hostilized. No, problem un par oferta. Ay, sí, sí. ¿Qué es el restaurante? 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 El comercio es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Dejo? ¿Dejo? ¿Dejue? ¿Dejanta se... ¿Omo? ¿Om... 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 ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio. ¡Evet, jefe. ¡Gracias, gracias! ¡Lo se escuchamos! ¡Doprío, por favor! es y 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 es es como más como descriptivo verdad como características de algo o de alguien puede ser también puede ser alguien aquí nuevamente diferencia es como que este tari tari no dice todos características son exactamente mencionar lo primero que se le ocurren o algo que están grabando a cabezas si este pero este si están diciendo todos completos ok si entiendo el primero si si es más descriptivo sodane y tari tari puede utilizarse como como te también que puede ser como algo que haces día con día eh yo creo que al revés gomenasai al revés eso este lo que pueden ser como mención de las acciones sería con te forma te forma y si lo mismo este lo mismo diferencia es la formalidad o a 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 lecciones, y lo que vamos a hacer siguiente, pensé que íbamos a hacer lectura, pero poco tiempo, entonces, no creo que terminamos bien, entonces, lo que vamos a hacer es siguiente dinámicas, regresamos, lo que aprendimos hoy son su giru yo ni si entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando lo que aprendimos primero, su giru, quiero que hagan un ejemplo, voy a dejar aquí este ejemplo que vimos hoy, en la clases pero ustedes no se pueden copiar a esto hacer una oración es propia utilizando su giru ¿yですか? 2 minutos, ustedes mismos lo hagan luego voy a preguntar lo que quiero que prepararon y, gámbate si dudas puedes activar el micrófono, aquí ustedes pueden decirme, o negaishimasu que voy a decirme, o negaishimasu si dudas Luis Sánchez, no sé si funciona el micrófono. Diana Sánchez, no sé si funciona el micrófono. El mío sí, pero con el celular, Shota-san, como que en la sesión que abrí de mi tableta, ¿no? No sé por qué. Ok, a lo mejor estaba empezando ya, no sé. Pero bueno, ok, entonces ya funciona. Ok,わかりました. Gracias, Baraya Sánchez, Diana Sánchez. Gracias, Baraya Sánchez. Gracias, Baraya Sánchez. ¿Terminamos? Sí, vamos a preguntar. Diana, ¿sí? No, 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 no alcancé. Es que ahí entre tarde. Sí, la primera parte. Déjame decirme. Luis Sánchez, ¿sí? Sí. Estoy calentando, así que estaba estaba muy muy acostumbrado. Ah, yo creo que estaba estupendo. Estuvo badado, así que estaba estaba muy acostumbrado, sí, estaba en la mente, también estaba en la mente. Estuvo muy acostumbrado, ¿estuvo bien? Estoy demasiado dormido. Estoy dormido. Estoy demasiado dormido. Estoy demasiado dormido. Estoy muy cansado. Cuando se levanta, estoy dormido. Estoy demasiado dormido. Estoy muy cansado. Vejame. Sí, 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 sí. Gracias a todos. Dormí demasiado porque estaba cansado. Este caso suena más o menos bien, por lo mismo de que, como habían dicho que tiene que ser, estoy en problemas por exceso de algo. Dormir bien, como sentido común, dormir es bueno. Entonces, está bien, pero entiendo que a veces como que dormí mucho, entonces cuando despierta, ajá, estoy muy cansado y como que no estoy bien. Entonces, de ese sentido, como que sí podemos entender, pero como mejor utilizar, seguir siempre como algo que representa, evidentemente es como un problema, pero está bien. Ahora, Carla-san, por favor. No, 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 no no revisé yo me lo mandas whatsapp este o hideo san en este caso quiere decir que terminando pueden llevarme para yo revisar hayでは次に行きます次は 何でしたっけようにですねようにを使って例文を作ってくださいように 何でしたっけようにですねようにを使って例文を作ってくださいようにいいですか 秋でほぱらけうせれこれんで消せたらたわすでは頑張りましょう ん Gracias. ¿H Vatican? Uh, ¿Dó saludos? ¿Dó saludos? 速食事終わるように 終わる HAYAKU SI GOTO OVALU YONI. これはね, OVALU. Eh, to... Eh, Rocio-san, SIEMPRE CON GA. SIMIMASEN, SENSE. はい. SIEMPRE CON GA,ですね. YONDE CUDA SAI. HAYAKU SI GOTO GA, OVALU YONI, GANBARIMOS. そうだね. TRABAJAR DURO. EXACTAMENTE, GANBARU. SERIA COMO ECHAR LA GANAS. ESTE TAMBÉN TRABAJAR DURO. TENEN MUCHOS SENTIDOS. ENTONCES, COMO QUE UTILIZAMOS NOSOTROS VARIAS OCASIONES, ES, NE. DAIJOB DESCÁ, ROCIO-SAN. ARIGUATOZAMAS. SUBARACI. SUBARACI. DAIJOB DESCIO. HI, ARIGUATOZAMAS. DEWA, HIDEO-SAN, ONEGAISIMAS. DOZO. NO PUEDE. NO PUEDE. OK, DAIJOB DESCIO. DEWA, OSIETE CUDAZAY. CAROLINA-SAN, DOZO. AH, TAMBÉN ESTOY, BUEN ESTOY MUY ATRASADA, PERO A VER SI ESTÁ BIEN. AH, TAMBÉN ESTOY. AH, TAMBÉN ESTOY, BUEN ESTOY MUY ATRASADA, PERO A VER SI ESTÁ BIEN. AH, TAMBÉN ESTOY. AH, TAMBÉN ESTOY. DRAIJSure SULU-SURU. TAMBÉN ESTOY MUY ATRASADA, TAMBÉN ESTOY. NGO-SAN, grabs agora. ANTESTRO. ADEIUM. ENTEN Nursing, Cazzi. ANTESTRO. ANTESTRO. shy peso, abra الحاestima. OH, Y ES bizi. ud運नee. ENTIS Len fazer. DEWAZcze. AGUMA VANDIER. Nunca, bendito. ES DANA. MOSational. becaso, Oyogueru, da, né. Oyogueru Youni Renchu wo Shimasu. Aquí, ¿qué está diciendo? Voy a hacer entrenamientos para Poder nadar Esta piscina. Y por qué Porque ge es como diciendo Poder, ¿sí? Carolina, ¿sí? ¿Y dónde? Cono puru de Oyo 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 Youni Renchu shimasu. Solo, ¿ne? Arigato gozaimasu. Carolina-san, ¿dai yo budeska? Hay, ¿dai yo budes? Me quedaba un poquito medio Todavía no tan claro, pero ya un poco mejor. Arigato gozaimasu. Hay, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces, eso se trata del día de hoy. Entonces, hasta aquí terminamos. Lo que aprendimos día de hoy Este, la son tres Que está faltando las restricciones De, este Sugiru Youni Si No alcanzamos ahorita a hacer el ejemplo de Si Pero, este, no tan Complicado por lo mismo de que Igual que te forma Pero, este, la diferencia es más informal Entonces, lo que me quedaba con la duda de ¿Neshin también puede ser traducido como una persona como apasionada? Apasionada, ah,大丈夫ですね,大丈夫 es, apasionada, dedicados, son dos, es correcto. Pero nada más, Rocio-san, neshin no es adjetivos, meshi, meshi des. Sí, entonces hay que cuidar, neshin,例えば, neshin, sí una, quiere decir, como una persona apasionada, entonces, perdón, neshin, neshin, tiene dos funciones, uno es meshi, de sustantivo, otro es na adjetivos, entonces, si ustedes quieren decir con persona apasionada, neshin na y to, con eso sí se puede. Pero también sí tiene función de meshi. Sí, sí, sí. ¿Puedo, ¿no? Rocio-san. Gracias, profesor. Sí, gracias. ¿Puedo, ¿no? ¿Puedo, no? ¿Puedo, no? Neshin, palo, es como un pronombre. Neshin, neshin es sustantivo, sustantivo, pero también tiene función de na adjetivos. Dos ¿Estás bien? ¿Hido-san, está bien? Muy bien, entonces vamos a terminar este día de clase de hoy